Aleluya, dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria, que Él se la merece, dale gloria, que Él dejó la tumba vacía, dale gloria, que Él dejó la tumba vacía, que la tumba esté vacía, que quita la gloria de su mamá, Él no está muerto, Él está vivo, ¿usted lo cree? Él no está muerto, Él está vivo, si lo cree, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria al Señor, que lindo, que lindo, que lindo, estoy más agradecido a mí, porque ya esta es la segunda vez que venimos a esta casa, la tercera vez, la primera vez fue cuando dejamos el piso, estaba por ahí, gloria a ser el Señor, que vinimos a acompañar al hermano Israel Olivera Candela, gloria a ser el Señor, nos conocemos al pastor hace muchos años también, gloria a Jesús, mi saludo y mi respeto de una manera muy especial gracias a Él, y así a todos ustedes también, gloria a ser el Señor, amén, estaba en mi culto, mi servicio, allí con la pastora Eva Mago, y dije voy a pasar por la iglesia del pastor Cepida porque quiero gozarme, parece que últimamente se me ha mentido el Espíritu porque deseo más, y como que quiero más, yo no sé cuándo quieren más, pero yo quiero más, yo quiero más, y ahora qué pasa, como que me alegro más y más, yo no sé, pero voy para casa, y siento ganas de ir a una vigilia, y el Señor quiere una vigilia, yo no sé si es que el Cristo está por venir, vamos, me gozo, me gozo por estar aquí en esta vista tarde del Señor, amén, quisiera dejarlo rápidamente con un pensamiento, gloria a ser del Señor que vino, a mi mente hace unos días atrás, mientras yo me bañaba a Él, la parte donde el Señor me habla, amén, y yo puedo entenderlo, puedo escucharlo, y Él puede escucharme, y mientras yo meditaba en el Señor, Él me decía, ¿sabes una cosa, José? bienaventurados aquellos que guardan sus vestiduras, bienaventurados aquellos que todavía están en la sana doctrina, bienaventurados aquellos que todavía viven en la senda antigua, bendita la gloria de tu nombre, y yo decía, oh Señor, ¿por qué me dices esto? Y es que hoy en día hay tantos altares, por no decir la iglesia, hay tantos altares que están corrompidos, llenos de pecados, ¿verdad? Es que hay tantos lugares donde lo que se siente es una mortandad, porque el Espíritu Santo ya no visita esos lugares, y es triste saberlo, pero hay iglesias donde ya casi no se ora, donde ya casi no se busca presencia, ¿verdad? Donde lo que hay, hay cantos y cantos, nada más de acuerdo en Puerto Rico, esas pijillas que se daban de 6 a 7 de la mañana, hoy se daban de 7 a 8, de 9 a 11, lo que se hace es cantar y abonar supuestamente a Dios, y ningún, aleluya, se mira al altar, arrodillarse ahí, y a buscar la presencia del Señor. Bueno, esas pijillas de poder, por ahí el testigo, vijillas de poder, vijillas de fuego, de lo que hace el frileza que esto viene pronto, tan pronto de lo que tú te imaginas, pero usted ya está a la puerta, así que ve arreglándote, ve arreglando cuentas con Dios, que si, que cuando Él venga, que cuando Él venga, que cuando Él venga, mira, como las vírgenes, las vírgenes prudentes ahí, que no te cuagas como las insensatas, sí, porque esto es cantar y predicar y danzar y amar lenguas, esto es vivir en santidad delante de Dios, y desde que yo me crié, desde que yo me convertí, he sido de santidad desde los pies a la cabeza del hueso colorado, y no me cambia nada, pero hoy en día, hermano, si usted se pone a ver ya lo de hoy, que es hoy, no se compara nada de lo de Dios, nada de lo de Dios, nada, antes la gente tenía ese deseo y esa pasión de llegar al templo, sí señor, antes teníamos ese deseo de llegar al altar, hoy no, hoy te tiras en la silla ahí, yo pido que como quiera Dios me oye, y Dios te dice, no, 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 vamos a la distancia, vamos al altar, es al heibo, es al lugar de un cuento, es al espiritual con lo humano, pero te conformas hoy con venir la escuela al templo y ya, diciendo que, aleluya, culú, yo quería expresar otras cosas, pero el Espíritu Santo me está diciendo a hablar de esto es que estamos en los últimos tiempos estamos en los últimos tiempos, tiene que analizar usted bien, usted que está aquí usted quiere que su familia se salva, usted quiere que su familia sea salva, busque a Dios acérquese al altar, al altar, al altar al altar, donde está el Señor, no es allá, aquí en el altar que la Biblia dice que el vero se rasgó, pero cuando el vero se rasgó, abre una puerta o sea que usted tiene derecho a entrar a la presencia de Dios lo que pasa es que hay gente que está dentro de la presencia de Dios, pero todavía no sabe y hay que provocar un despertar viene aquí en esta tarde, no sé para qué Dios se haga pero usted que está ahí, viene lo despiente wake up, que estés contigo, que estés conmigo que Dios me abrió, que Dios me sacudió ahora wake up, despiente ya cuidado, no te voy dando las temas en su casa que cuidado, que no tengas maldiciones encima y crea que el Señor le está escuchando y el Señor no le está escuchando a la ciudad bueno, entonces hay algo serio, que estoy bien ¿cuánto creen que el Cristo viene? hay que guardar la paz y la santidad sin la cual nadie le da el Señor hace unos días atrás y entró con esto, el Espíritu Santo me decía vas a volver a predicar esa actividad la palabra es toda santa pero hay que volver a mencionar esas cosas que no las ganan a Dios y hoy con los tiempos y con los chavos y amén y por quedar bien con el pueblo casi no mencionamos nada y a mí el Espíritu Santo me dice ¿con quién tú hiciste un trato? ¿conmigo o con la gente? lamentablemente es así hoy ya no se escucha si no te arreglas, te llevas el diablo, ya eso no se escucha pero hermano, si no nos arreglamos, ¿dónde vamos? contentos con el ritmo, ¿dónde vamos? ¿para dónde? y a su nombre y a su nombre le da un aplauso al Padre y al Espíritu Santo que todavía hay iglesia riva todavía hay iglesia que le creen a Dios no hay contandad aquí no hay contandad que está en otro lado aquí hay iglesia de fuego y ahí ponerte Dios porque fue la primera vez que vengo y sigo sintiendo el mismo juego que es cierto ay Dios mío alabanza a Dios gracias gracias Gracias.